Podemos sentir como estamos siendo atraídos hacia una experiencia. Eso es lo que queremos. Para eso es para lo que oramos. Dejarnos ir hacia una experiencia. En el curso de milagros, Jesús dice Los sueños felices se vuelven reales. No porque sean sueños, sino porque son felices. Oh, es un estado mental. No vamos hacia una vocación. No vamos a ir para un resultado. No necesitamos un resultado. Vamos hacia adentro. Y todo eso acerca del momento presente. Y ver el mundo de una manera diferente. Hemos visto con el ejercicio a muchas personas y quizás algunos de ustedes conocen al escritor llamado Shakespeare. Y él dijo, todo el mundo es un escenario y todos deben interpretar su papel. Y yo le pregunté a Jesús acerca de esto una vez. Y él dijo, sí, todo el mundo es un escenario. Y la mente divina no interpreta ningún papel. Nuestra divinidad es la unidad anterior al tiempo. Nuestra divinidad es la unidad anterior al tiempo. Anterior a las diferencias. Solo hay uno. Y esa es la presencia yo soy. Esa es nuestra identidad. En la Biblia Jesús dijo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Y esto me dio a los rabinos y los fariseos, y esto disgustó mucho a los rabinos y serigeos. Porque Abraham era la base de todo Israel. ¿Quién eres tú para decir, antes de que Abraham naciese yo soy? Eso es como limpiar todas las tradiciones en una frase. Y, por supuesto, en las profecías había un Mesías que estaba siendo profetizado. Entonces Jesús va a la sinagoga, abre las escrituras, y dijo lo que ningún hombre había dicho antes. Hoy las escrituras se han cumplido. Y el ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es una buena cosa que no había rocas en la sinagoga. Porque quizás él estaba lanzando las rocas de la sinagoga. Sí. Entonces, tenemos que elevar nuestra mente, ser elevados, más allá de lo que hemos creído. Y una amiga de mis canciones recibió canciones de los ángeles. Y una de sus canciones tiene estas letras. Somos el mismo. No estamos separados. Somos el mismo. No estamos separados. La igualdad es real. Las diferencias son una demencia. Tenemos que dejar ir la creencia en las diferencias. Es hermoso el ejercicio que hizo Javi. Es dejar ir las creencias en las diferencias. Utilizando el símbolo de veinte generaciones. De abuelos. Para tenernos llegar hacia el sentimiento de una misma familia. Somos todos el mismo. Y el ego diría, bueno, tienes que percibir diferencias para poder sobrevivir. De eso se trata nuestra educación. De eso se trata nuestra educación. Todos hemos sido educados en el plan de estudios de diferencias. En cualquier clase que hayamos tenido. Podríamos haber levantado nuestra mano el primer día de la clase. Y le podríamos haber dicho al maestro, espera, espera, para. ¿Qué estás tratando de enseñarme? ¿No me estás enseñando acerca de diferencias? ¿Las diferencias alguna vez me han servido para tener paz mental? ¿La multiplicidad y la complejidad alguna vez ha sido útil para esto? Incluso en Facebook tienen estado de relaciones o pareja. Soltero, casado, es complicado. Ah, es complicado. Es muy complicado. Y la cuestión que se encuentra debajo y la cual no se habla es ¿qué es lo que hemos aceptado en nuestra mente como un supuesto? Y anoche, así es como Javi estaba cerrando la película de ayer. Él continuó repetiendo. Dios creó el mundo en seis días. Dios creó el mundo en seis días. El tiempo es una ilusión. Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo día descansó. Y el tiempo es una ilusión. Oh, eso es una historia muy básica. Las personas dirían, eso está en la Biblia. Eso está en Génesis. 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 ¿Quién eres tú, Javi, para cuestionar el Génesis? Ni siquiera tienes una barba blanca como Moisés y estás diciendo, el tiempo es una ilusión. Es como decirle a un pez que está nadando en el océano. El agua es una ilusión. El pez. ¿De qué estás hablando? Habla mi idioma. ¿Qué están haciendo mis aletas? ¿En dónde existo entonces? Si no existimos en el tiempo, ¡guau! ¿Cómo debe de ser nuestra identidad? Y así, las palabras que utilizamos como esa, las asociamos con el cuerpo. Y eso es lo que Javi hoy cuando hablaba acerca de la película que vimos anoche. ¿Cuántas personas sintieron emoción cuando falleció Kennedy? ¿Qué quiere decir eso? Que Kennedy murió. Una vez fui guiado por Jesús para que buscara una palabra en el diccionario. Y la palabra era actuar. Y Javi sabe desde la actuación y también desde la actuación. Y cuando vi la primera definición era impersonar. Y yo dije, ¡ahí está! Ese es el problema. Es un acto. ¿Cómo debe de ser simplemente ser sin actuar? Sin actuar. Sin actuar. Sin actuar. Sin actuar. Los sueños felices se vuelven reales. No porque sean sueños. Sino porque son felices. ¿Cómo debe de ser ser feliz? Incluso cuando estoy contemplando el sueño. Creo que Jesús fue una demostración de eso. Él era consciente de que no era una persona. El Cristo nunca es un cuerpo. En la Biblia dice que la palabra fue hecha carne. La palabra, la palabra de Dios fue hecha carne. La palabra, con P mayúscula, la palabra de Dios fue hecha carne. Pero en el curso de milagros, Jesús dice, estrictamente hablando, eso es imposible. No puedes poner el Espíritu dentro de la materia. No puedes agarrar lo eterno y ponerlo en el tiempo. Porque el eterno no tiene límites. Es por siempre. Es por siempre. Y el tiempo es muy extraño. Tiene pequeños incrementos. Segundos, minutos, horas. Días, semanas, meses. O si hablamos de track and field, hablamos de miliseconds. O si hablamos acerca de correr, podemos hablar de milisegundos. Quizás alguien gana una carrera por milisegundos. Una final fugaz. Tienes que magnificar la foto. ¿Qué imagen fue la que cruzó la línea antes? Entonces el tiempo es muy, muy extraño. No es natural en absoluto. Es natural no tener tiempo. Sin comienzo ni final. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el comienzo y el final. Hubo un psicólogo que se llamó Abraham Maslow y desarrolló una pirámide de jerarquía de necesidades. Hablando acerca del desarrollo humano y las necesidades básicas que necesitas a medida que te desarrollas. Pero encima de la pirámide estaba la actualización o la autorealización. Sí, eso era lo que los griegos decían, conocerte a ti mismo. Todo el punto de desarrollo humano es solo un objetivo. Conocerte a ti mismo. Es como si este mundo fuese un acertijo muy extraño en el tiempo. Que no existe en absoluto. Pero si creemos en él. Si creemos en el tiempo. No podemos saber quién es nuestro verdadero ser. Cristo no tiene tiempo. Cristo no es femenino o masculino. Cristo no es mujer o hombre. Simplemente es. Es un estado de puro ser. Y el ego es un intento de negar este ser. Con un hipnotismo. Mesmerismo. Imaginación. Cubriendo la verdad. Con un mundo de imágenes irreales. Dije ayer que la expiación. La cual es la corrección. Puede ser igualado con el escape total del pasado. Y una completa falta de interés en el futuro. Porque la expiación es la conciencia. Que la separación nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Lo que percibo otra vez de mis cinco sentidos. Jesús está diciendo. Jamás sucedió. Porque si sucedió. El periódico sería real. Si hubiera algo más que la unidad. Dios no sería real. Entonces es por eso que las enseñanzas de Jesús en el perdón. No es acerca de perdonar a las personas por lo que hicieron. Es sobre perdonar a tu mente por la creencia de lo que crees que ellos hicieron. Tú crees que te maltrataron. Tú crees que te maltrataron. Tú crees que te dañaron. Es solo una creencia. Y esa creencia es sanada en la expiación. Entonces tenemos que ir bien profundamente en la mente. Con un sentido de curiosidad. Como un pequeño niño que está yendo hacia su padre. Con una pregunta. ¿Qué es el tiempo? Imagínate a un pequeño niño haciéndote esa pregunta. ¿Qué es el tiempo? Y algo en ti dice, oh oh, no hay respuesta para eso. Porque no fue creado. No proviene de Dios. Solo lo que es real proviene de Dios. Entonces la pregunta, ¿qué es el tiempo? Es realmente, ¿qué es la ilusión? Y si Dios solo crea lo que es verdadero y real. No puede haber una respuesta a esa pregunta. ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la ilusión? Solo puedes decir, no lo sé. No lo sé. Entonces todo lo que es percibido es la creencia en el tiempo. Y luego, si miras las lecciones del curso en milagros, al comienzo de las lecciones, Jesús dice, tú necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Él dice, lo que tú supones que es real, no es real. Y esta creencia en el tiempo lineal está a la base de todas tus creencias. No podrías creer en una flor a menos que creyestes en el tiempo lineal. No podrías creer en un ser humano sin la creencia en el tiempo lineal. Estrellas, agujeros negros, sistemas solares, galaxias, una roca, una tortuga, todo un césped. Todo es solo una cosa. Todo es una creencia. El tiempo es el gran acertijo del ego. Y no hay solución dentro del tiempo. Y si me identifico con el cuerpo, otra ilusión, y creo que eso es lo que yo soy, que de hecho tiene acciones actuales que tienen un efecto, yo trabajo duro. Gano mi dinero. Compo el pan. Compo el pan. Compo el pan. Me siento menos hambre. Por un pequeño tiempo. Y luego quiero más pan. Entonces necesito trabajar más. Y veis, es como un sistema de balances y contrabalances. Y nada de todo esto es real. Y nada de todo esto es real. Entonces, para mí, dije, ok, pero ¿cómo me muevo a través de esto prácticamente hablando? Empecemos con las emociones. Esa es probablemente una simple manera de empezar. ¿Cómo me siento? Esa es una prueba muy importante. Esa es una prueba muy importante. ¿Estoy feliz? ¿Supremamente feliz? ¿O estoy disgustado? El grado o el nivel del disgusto no importa. ¿Estoy disgustado? ¿Estoy disgustado, irritado o tengo una ira furiosa? ¿Me siento un poquito mal o me siento extremadamente culpable y avergonzado? Jesús está diciendo, un disgusto es un disgusto. Y nos va a tener que enseñar que el disgusto es una ilusión. Si Dios es amor, si Cristo es amor, si el cielo es amor, ¿dónde es que el disgusto encaja en el amor? No encaja. Debe de ser que es una extraña ilusión. Y Jesús nos va a enseñar que este disgusto está pegado a nuestra creencia en el tiempo. Él nos va a enseñar que en la eternidad no hay disgusto, y el tiempo es. Y que la eternidad es real, y el tiempo no lo es. Que nuestra identidad en Cristo es real. Eso es real. Y nuestra personalidad no lo es. Incluso empezar a entretener la idea que nuestra personalidad no es importante, en absoluto, es un gran paso en el despertar. Algunas personas hacen el curso de milagros, las lecciones en el día calendario. Entonces abrí la lección el día de hoy. Mi cuerpo es completamente neutro. ¡Wow! Toma la lección del día de hoy. Puedes sumergirte en ella. Neutral Quiere decir que no tiene un significado apegado a él. Ni positivo ni negativo. Y la pregunta podría ser, ¡Wow! ¿Qué quiere decir que es neutro? Y Jesús dice, ¡Sí! Para el Espíritu Santo, el cuerpo es completamente neutro. Como todas las imágenes en el tiempo y el espacio. ¿Recuerdan cuando estaban en su clase de química en la secundaria? Practicaban con los químicos y ponían cierta cosa en la mezcla y lo neutralizaba. Neutralizaba toda la solución. Es como si el Espíritu Santo fuera el gran neutralizador. Es como, ¿a dónde está la paz? La paz está allí. Imagínate que un amigo de vosotros te dice una gran historia dramática. Y tú sonríes y dices, ¡No tengo comentario! ¡No tengo respuesta! O, ¡Oh, ok! Como, ¡Oh, ok! No taking sides. Sin tomar posturas. No opinions. Sin opinión. No advice. Sin consejos. No contribución que hacer. Just... ¡Solo... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, ok! ¡Ok! Mi madre murió. ¡Mi madre murió! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dejé mi trabajo! ¡Ok! ¡Ok! Ves la confianza que viene con esa paz. Ves la confianza que viene con esa paz. Todo obra conjuntamente para el bien. No hay excepciones. Porque sin juicio. Todas las cosas son igualmente aceptables. Hablamos acerca de permitir. ¿Qué acerca de aceptar con igualdad? Eso sería un estado sin opiniones. ¡Wow! ¡Maravilloso! Ni una sola opinión. Ni positiva ni negativa. Ah, mi cuerpo es algo completamente neutro. Ahí es donde encontramos la paz mental. Hay un hermoso maestro que se llamaba J. Krishnamurti. Y él tenía algo que se llamó la filosofía de que no te importe. Espera. Krishnamurti, ¿dónde está la compasión? Espera, Krishnamurti, ¿dónde está la compasión? Su filosofía de que no te importe nada es como la lección número uno de Curso de Milagros. Nada de lo que veo significa nada. Hablo en talleres en todas partes del mundo y a veces en países que hablan español. Y luego cuando llegamos al punto más dramático, siempre voy, nada, nada, nada. Y digo, nada, 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 nada. Eso es lo que necesitamos recordar. Hay algo dichoso en todo esto. Imagínate algo que te irrita tanto. Y Jesús está detrás de ti, con una gran sonrisa, diciendo, nada, nada, nada. No lo creo por un instante. Imagínate cómo se va el drama cuando sonríes. Y dices, ¿qué estaba pensando? Y él dice, no sé. Tenemos que darnos cuenta que el ego trata de darle significado al mundo. Cuando iba a la secundaria iba a ciertas clases y el maestro utilizaba un dispositivo que se llamaba un proyector. Había una pantalla como esta y luego un proyector aquí y luego había pequeñas tapas que el maestro escribía, ponía imágenes. Pero antes de que estas imágenes fueran añadidas, cuando se encendía el proyector, simplemente había una pantalla en blanco. Muy brillante. Es quien nosotros somos. Una luz brillante. No había nada encima de ella. El maestro simplemente podría haberlo encendido. Luz brillante. Eso es quien nosotros somos. La clase se puede ir. No te voy a enseñar acerca de diferencias el día de hoy. La luz brillante es suficiente para nosotros. Este es un perfecto símbolo de nuestro ser. Pura luz como Dios. La clase se puede ir todos en la clase. La escuela se termina. Por siempre. No necesitamos educación. Hey, maestro, deja a esos niños solos. ¿Por qué nos gusta esa canción? Porque no confiamos en la educación. Ni siquiera la necesitamos. Nos gusta cantar esas letras. No necesitamos educación. Hey, maestro, deja a esos niños solos. Son perfectos como son ahora mismo. No necesitamos añadirle algo a la perfección. ¿Necesitamos desarrollo humano? Nada, nada, nada. ¿Necesitamos educación? Nada, nada, nada. Jesús nos dice en el curso de milagros que este mundo es aprendido. Él dice que es muy extraño que has aprendido y sobreaprendido algo que no es verdad. Y en ningún momento pausaste por un instante hacerte la pregunta de por qué estoy haciendo esto. Él dice que nunca paraste y preguntaste para hacer esa única pregunta. ¿Para qué es esto? Simplemente has aceptado, necesito aprender. Se me dijo, tengo que aprender. Eso es para lo que es la escuela. Eso es para lo que mis padres me han entrenado. Pero si el tiempo es el plan de estudio del ego y todo aprendizaje está basado en el tiempo, quizás es verdad que necesito desaprender el mundo. Quizás necesito pausar y decir, no necesito aprender nada más. Quiero desaprender todo lo que ya he aprendido. Si Dios me creó perfecto y por siempre perfecto, ¿qué es lo que puedo aprender que pueda añadirle a eso? Si Dios me creó inocente y tiempo y el aprendizaje solo me han enseñado a sentir culpa y vergüenza para sentir que he hecho algo mal. Para sentir que algo no está bien. Quizás necesito desaprender todo lo que he aprendido. Y Jesús dice esto en el curso. Dice, aprender este curso requiere la voluntad de cuestionar cada valor que tú tengas. Y ninguno puede permanecer oscurecido o oculto porque oscurecerá tu aprendizaje. Entonces, Él dice, cuestioná todo. Hay una vez un hombre que fue a Sócrates y le dijo a Sócrates, estoy iluminado. Y Sócrates dijo, ¿realmente? El hombre quizás había hecho esto con cientos de personas. Pero cuando le dijo a Sócrates, estoy iluminado, Sócrates dijo, ¿realmente? Él dice, ¿realmente crees que en cada circunstancia, en cada situación, tú sabes lo que es lo mejor para ti y para todos? Sin excepción, el hombre se fue en silencio. Una pregunta de Sócrates y el juego de actuar a la iluminación se acabó. Porque si todo obra conjuntamente para el bien, tendría que ser consciente de ese no juicio, esa presencia de amor absolutamente pristina para pensar que sé algo. Y Jesús dice, ¿jamás podrás comprender este mundo? Es un mundo imposible. Y cuando tratamos de sobrevivir en un mundo imposible, le estamos dando valor al cuerpo. Jesús dice, ¿le pones tanto valor a esta pila de agua y polvo? Él dice, tú crees que te morirías de hambre a menos que tuvieras monedas y papel moneda y tiras... no, papel... monedas de metal y papel moneda. ¿Ves? Jesús está riendo de los símbolos. Tú crees en las leyes de la economía, las leyes de la medicina. Él dice, tú crees en las leyes de la amistad. ¡Espera ahí! ¡Espera ahí! Él dice, no, realmente. Tú tienes buenos amigos, amigos cercanos, mejores amigos. Tú has hecho una jerarquía de amistades. Tú no vas a parar de nada. Tú tienes que seguir dividiendo, dividiendo todo. Y Jesús dice, todo es creencia. Es un acto. Y al final lo que tenemos que hacer es ser reales y dejar caer el acto. Y no pensar que podemos darle nombres a lo que no tiene nombre. Si vemos a los trillones y trillones de imágenes que se han fabricado y se han puesto en este mundo inventado por el ego, podemos ver que darle nombre a algo parece darle realidad. Durante la película ayer, estaba diciendo que los ojos del cuerpo no ven. y los oídos del cuerpo no oyen realmente. Pero hay una visión, una visión de Cristo, que es el verdadero ver y el verdadero conocimiento. Y lo maravilloso es que en las lecciones de Curso de Milagros, Jesús dice, tú podrías recibir la visión, de una mesa, tú podrías recibir la visión de una mesa, si tú retiras todas tus ideas de la mesa. La textura, la composición, la altura, la longitud, el peso, el color, la posición, la mesa en un escenario, la mesa debajo del cielo, la mesa delante del proyector. Él dice, tú puedes recibir la visión de Cristo, si tú remueves todas tus ideas acerca de una mesa, eso está en sus lecciones. Él está dando un ejemplo práctico y está diciendo, no, ve por ello. Porque está diciendo, tienes que llegar a la neutralidad, de no solo la mesa, sino también el cuerpo, la personalidad, la sociedad, la sociedad, el mundo. hubo un científico aquí en Europa, en Inglaterra, y su nombre era Sir Isaac Newton. Y en algunas maneras, la gente lo considera como el padre de la ciencia. Y él decidió que iba a empezar a probar y a medir todo en el mundo para descifrar el mundo. Y también había un filósofo en Alemania nombrado Emanuel Kant. Y Kant tenía solo una pregunta. Su pregunta fue, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Oh, alguien tenía que hacer esa pregunta. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Entonces Kant dijo, quizás sea nuestra prioridad. Quizás sabemos lo que sabemos algo anterior a los cinco sentidos, antes de venir a este mundo, antes de que creamos que venimos a este mundo. Quizás así es como sabemos lo que sabemos. O lo opuesto sería, o sabemos lo que sabemos a través de los cinco sentidos. Y así Isaac Newton dijo, elijo el número dos. Sabemos lo que sabemos a través de los cinco sentidos. Así que voy a inventar el método científico. Y voy a probar y dar la hipótesis a todo lo que percibo. Y voy a deducir de lo que percibo. Voy a descubrir cosas acerca del universo. Y lo llamaré física. Y la ley de la gravedad. Y por cada acción hay una reacción. Y por muchas generaciones luego de Isaac Newton. En el mundo científico, todos los pequeños niños. Eso es lo que también leíamos. Eso fue presentado como la manera en que sabes lo que tú sabes. al aprender en el mundo y experimentar con el mundo. Pero Jesús dijo, oh no, Emmanuel Kant tenía la primera premisa correcta. Lo que tú conoces es anterior a los cinco sentidos. Es por eso que tenemos que orar y aquietarnos. por eso que tenemos que cerrar nuestros deseos de los cinco sentidos. Aquietate y sabe que yo soy Dios. Pero con la ciencia todavía había una curiosidad. Y en el camino Einstein y un grupo de físicos cuánticos y descubrieron algo shockeante que Isaac Newton estaba completamente equivocado. Que todo lo que aprendimos acerca del método científico no era verdad. Imagínate que eres Einstein y estás descubriendo esto como... todo lo que nosotros creíamos no es verdad. Imagínate que eres Einstein I'm sure I'm sure he had the same reaction. I'm sure he had the same reaction. Okay, that's it. It's all over. The seminar shall end in laughter. That was our goal. We got it. Yay! Standing patience. Javi, yeah. Javi, ahí está. ¿Dónde están las palabras cuando la risa te toma? Entonces, Einstein y sus amigos go, whoops. Oh my God. Oh, por Dios. They discover what seems to be quantum physics. And the main basis of quantum physics is called the quantum field. It's all pure energy. Everything is completely connected. There are no pieces and parts. There are no differences. Imagine discovering the quantum field. How are we going to publish this? where are we going to publish this? Who will believe us? Who will believe us? You can see the dilemma when you discover something so wonderful but you realize there is nobody to share with. It's like, oh, the joke is on me. Because it was showing how everything is connected. As they went smaller and smaller into the atomic and subatomic levels, they found out that the whole cosmos was mostly just empty space. And if they went deeper, it was all just energy. The energy that was vibrating very fast was light. And the energy that was vibrating slower seemed to be called matter. But it was all energy. So the trick was the slowly vibrating energy looked like bodies and planets and stars. It was a trick of consciousness. And Einstein would call it that. The world is a trick of consciousness. stubborn and persistent he called it. Yeah, yeah. And what are the implications of that? Well, most of us when we were reading our science books, I wasn't taught quantum physics when I was in high school. I could feel some draw to Einstein and the twinkle in his eyes. And he became famous for his law of relativity. And Jesus confirms what Einstein discovered in A Course and Miracles. He says, time and space are the same illusion. When we stop for a minute and think about time and space, we think of them as different things. For example, if we were saying how far apart are Marina and I, we could talk in terms of feet or centimeters, distance, space. or we could talk in terms of time. Marina is 0.02 milliseconds away from me. And when we talk about history, for example, when did Cleopatra live? We tend to talk about that in terms of years. how many years ago? We don't talk about the distance that is between ourselves and Cleopatra. But Jesus is saying what Einstein found, the time and space are the same illusion. Think about it if you were going to a supermarket outside of this hotel. And suppose you lived here in Málaga and you were aware of the hotel and you were aware of the location of the supermarket. And you could describe that distance in terms of how many minutes it would take to go there or how many kilometers. you could use those interchangeably. Now imagine in your mind there is a projector. And this projector is the ego. and it's projecting the entire world and it's projecting the entire world including the exercise you did of history. the ego has projected 20 generations back in the first exercise. But what we perceive in this room right now is equally a projection. the teachings of the course is there is nothing outside of your mind. Jesus defines projection in this way. Projection is the attempt to get rid of something that you do not want. When we think of blaming somebody because we don't like something that they did, Jesus is saying you are blaming them but first you blame yourself. In your mind you felt bad but you looked for a cause outside and you said they did this to me. It was not kind. It was not sweet. It was bad. And we point the finger and say bad. I'm not like that. And Jesus is saying that's what projection is. You're trying to see the cause external to your own mind. That's the ego's trick. That's the basis of victimization. If we're all part of one family because we all share the same mind and our true identity is an idea in the mind of God that's never left. We never went off into time and space. We had a hallucination. We had a crazy dream that we were something other than our true self. so Jesus spoke two words on the sermon on the mountain and that is the entirety of all spirituality. Judge not. He made it so simple and clear. He said judge not lest you be judged. If you hold a judgment in your mind any judgment you will see your identity in that judgment. If you think that a cup is a cup it's a lie. It's a mistake. and our emotions like Javi was saying with the movie last night is because we believe that what we perceive has reality and yet the first lesson of a course of miracles the first lesson of our mind training is nothing I see means anything. And the second lesson is I have given everything I see all the meaning that it has for me. the ego made up everything of this world and then it projected it out in a clever disguise of time and space. Quantifisists put these two words together they call it space time they squeeze the words together space time because for quantum physicists they are the same and Einstein did many experiments to show that they are connected and then Jesus confirmed they are different forms of the same error and that error is the belief that there can be something other than and God creates and that error is to believe that there can be something different to what God creates. The simple way of talking about the ego is to say it is the belief that I can create myself I can create myself and I can use time and space to make reincarnation I can invent myself in many shapes and sizes I can invent I can invent many sizes and figures cultures and locations and locations you see reincarnation seems to be just inventing an identity over and over and over and over and over so what we see is just this body identity is just a microcosm of the belief that I can create myself Jesus says nada 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 you are a creation of God and when Jesus said I and the Father are one and He said why do you call me good the Father is good He kept pointing to the Creator He said we should celebrate God that's our true Creator not the flesh that which is born of the flesh is flesh that which is born of the spirit is spirit I now am born again in the truth in the reality in the reality so this is what spiritual awakening comes down to and that is what the spiritual awakening comes down to and that is of myself I can do nothing Holy Spirit without your guidance I am lost I cannot find my true self without you I need your guidance I need your instructions I need your help with every breath that I breathe as I go through the day let me not do anything on my own account let me be a follower of you because the Holy Spirit is the remembrance of our true identity that's why I tell people be 100% intuitive and 0% analytical you can start to feel guidance and start to build a confidence in that inner guidance you don't have to weigh the factors you don't have to analyze all the options you just listen intuitively to your heart and you follow and that's how we find the kingdom of heaven within I love it when people say the research says I'm not after 10 years of university I'm not into research I've researched everything I need to research I want to end the search I want to end the search arrive at the present moment feel the love love within my heart and I don't need to explore all these options the Holy Spirit is the option the Holy Spirit is the answer in any seeming situation and that answer is always given to you and you just have to be willing to hear it to receive it Jesus says there are many answers you have received but have not heard they have been saved for you imagine like a diamond inside your heart with all the answers to every question that you could ever ask and you just have to access the diamond to tune into it and then you're not interested in what the experts say when I was younger I used to watch this show called Oprah Winfrey Show and she would pick a theme and she would get a panel of experts and at first she and the audience would engage discussing the theme well one show I turned it on the Spirit said turn on Oprah and the theme for Oprah's show was Jesus oh wow was that a show oh wow ese fue un show she had a panel of experts and priests and nuns and professors but she could hardly get to the panel of experts because the people in the studio had a lot to say they were arguing they argued a lot the camera that was shooting the show started to shake the camera that was shooting the show started to shake I went oh I've never seen this on Oprah this is oh I've never seen this on Oprah Oprah show is about to explode she picked a very highly controversial topic talk in public about Jesus talking about Jesus with the whole world watching and so at one point like 35 minutes into the show some woman in the audience stood up a woman in the audience stood up Jesus Christ is the only way to God and the camera was like shaking and Oprah grabbed the microphone and Oprah grabbed the microphone she said Jesus if you're there help us let's go to a commercial break it was the most wild Oprah show I've ever seen a topic like that dangerous so when she came back the camera was still she said okay studio audience that's enough that's enough she said I think there are many ways to God but that's enough we're going to go to our experts so then they turned to the panel of experts and immediately they began arguing they were arguing talking over one another and arguing like seven back and forth and arguing and the camera started to shake again because the experts were talking about Jesus because the experts were talking about Jesus and there was lots of opinions being shared and faces were turning red veins were coming out you know there's a shark tank and then I was just watching and I said to the spirit Jesus I said what am I watching this what is the purpose of this watch he said notice the person in the middle of the panel of experts and there was a man who was saying nothing and he had the biggest smile on his face and he was just sitting there going and Jesus said that's the purpose that I'm having you watches for that was my teaching judge not judge not no judge not don't have an opinion don't judge nothing of what is spoken and that smiling man in the middle with his happy with his happy face turning side to side was the most beautiful gift it was a reminder to me that's what spirituality is about not judging a single thing not judging a single thing let all things be exactly as they are and that is that Christ presence yeah and that's that quantum field that's talked about in quantum physics if everything is completely connected why would we even try to make differences if reality is unified if reality is one literally one not figuratively not as a metáfora but actually one then why have an opinion why have any opinion why have any opinion and I have had people say to me but you can't live in this world without opinions and I say that's not my experience the guidance of the Holy Spirit is always helpful it's always loving it's always loving it's never it's never it's never it's never it's never it's never demand it's never it's just this gentle advice and when we line up with it we are so serene we are so serene so peaceful no have an outcome no have an outcome in mind no have a goal in the future no have a goal in the future no activate a memory of the past no have a goal no have a goal in the future organice and don't plan and don't plan the future oh is that practical oh wow si eso si es práctico just to remember those three things because if we knew that wisdom when we were in school we could have said to the teacher I have no need of this no need at all I am great as God created me soy genial tal como Dios me creó o en las palabras de Little Kennedy estoy bien ella tenía una gran sonrisa en su rostro yo estoy bien eso viene de Dios eso es un hecho y el ego ha hecho un mundo en el que puede ver algo de bueno pero no solo de bueno esa es la visión de Cristo todo está bien siempre todo está bien por quien es el Creador por Dios entonces esto se vuelve el curso más práctico que jamás podrías haber tenido desaprendes todo lo que jamás aprendes antes desaprendes todo lo que jamás has aprendido y se te deja con la perfección de tu espíritu no tienes que probar nada es un hecho el amor es un hecho simplemente observas el mundo como en la lección número 7 simplemente observas simplemente observas el mundo como en la lección solo veo el pasado todo es igualmente el pasado en la lección 158 Jesús dice el guión ya está escrito eso contradice la conciencia humana eso contradice la conciencia humana la conciencia humana dice que el pasado ya pasó el presente está aquí ahora y el futuro aún tiene que suceder ¿alguno de ustedes han escuchado sobre Nostradamus? este es el psíquico que vio lo que va a suceder siglos antes de que sucediera él vio misiles volando por el aire y ni siquiera se habían inventado él era un hombre que pareció vivir en Francia y vio muchos eventos del futuro y las personas dicen eso es maravilloso a menos que tú vieras que él solo está viendo el pasado que el futuro es el pasado es tan pasado como el pasado todo lo que te preocupa que puede suceder en el futuro ya sucedió en la lección 158 Jesús dice este mundo se ha finalizado tiempo atrás simplemente estás viendo hacia atrás repasando mentalmente lo que ya sucedió como cuando vemos una película en el cine la película ya se grabó estaba en el proyector y estaba siendo proyectado en el teatro o en el cine y en el cine estábamos reaccionando como en la película de anoche y en el cine estábamos reaccionando como en la película de anoche reaccionando a algo que ya se había finalizado simplemente era una proyección de la película y Jesús dice piensa en tu vida diaria de la misma manera y esto no encaja con la conciencia actual pero cuanto más practicamos las lecciones del curso de milagros más empiezas a tener déjà vus encuentras con alguien aparentemente por la primera vez algo dentro dice has visto esto antes yo conozco a esta persona los acabo de conocer por la primera vez pero siento que los conozco por siempre y el ego es oh oh mi truco mi truco está siendo descubierto que la mente simplemente está reaccionando y respondiendo a sus interpretaciones de estos eventos su mente simplemente está reaccionando y reaccionando a la interpretación de estos eventos como si los eventos todavía estuviesen sucediendo como cuando ves una película en el cine y tus emociones se están elevando como si estuvieses allí en la experiencia entonces esa es una de las mejores metáforas que tenemos entonces esa es una de las mejores metáforas que tenemos y es por eso que he visto cientos y cientos de películas no para el entretenimiento sino para ver cuáles son mis emociones con Jesús Jesús me llevaba al cine y me llevaba a los filmes y me llevaba al teatro y me llevaba a todas estas emociones Jesús me llevaba al cine y estaba viendo la película y sentía todas estas emociones y Jesús me decía ok, ahora es hora de ir a tu auto y Él me decía quedarme en el auto más tiempo que el tiempo que pasé en la película yo estaba en el auto yo estaba en el auto con todas mis emociones estaban neblando todos los vidrios tres horas después se terminan las instrucciones ahora puedes dejar el auto era un proceso interno de tomar responsabilidad de todas las emociones que yo había experimentado durante todo ese proceso y Él dice tú puedes vivir todo esto en la vida de David pero también irá más rápido si te llevo a ver películas porque necesitas muchas instrucciones para encontrar la paz mental estás reaccionando y respondiendo a todas estas asociaciones pasadas y debajo de todo esto tienes una adicción al tiempo crees en algo que Dios no creó sigues reaccionando y respondiendo a estas imágenes como si estuviesen aquí ahora y Él dice tú crees que tú sabes qué es el momento presente y yo digo sí creo que el presente está entre el pasado y el futuro Jesús mi madre es una maestra de historia he entendido esto lo he escuchado doscientos de veces y Él dijo no el presente está antes de que el tiempo fuese el ego te engañó para que creyeses que está entre el pasado y el futuro el ego inventó el concepto de pasado, presente y futuro tratando de hilarlos como distintas cuencos en un collar y dice ahí es donde vives tú hay una línea en el curso de milagros la cual es muy profunda y Él dice no hay ningún instante en el que el cuerpo exista en absoluto vayamos a través de esto nuevamente no hay ningún instante en el que el cuerpo exista en absoluto siempre es recordado o anticipado ahora estás aplicándole esto al cuerpo entonces cuando estoy reaccionando a un cuerpo como en la película de anoche con Kennedy yo estoy reaccionando a las asociaciones pasadas que tengo de lo que creo que es real y Jesús dice todas las asociaciones pasadas son irreales muchos años atrás fui a un programa espiritual en un zoológico y se llamaba un solsticio de verano y yo fui y dije esto es diferente y había un montón de personas y luego una mujer que era budista y era quien estaba hablando y ella nos dio la bienvenida y dijo vamos a cantar un mantra por la próxima hora nunca hice eso en un zoológico siempre he visto animales entonces ella empezó a cantar este mantra no sé nada era mi versión de nada, nada, nada entonces canté eso por una hora con todo el grupo estaba tan feliz me siento maravilloso nunca he hecho eso antes cantar no sé nada por una hora repetidamente una vez y sentirme supremamente feliz era un descubrimiento para mí era tan diferente la universidad era lo opuesto a la universidad 10 años en la universidad y ahora estoy cantando en el zoológico no sé nada y ahí finalmente empezamos a reírnos como oh Dios qué es lo que atravesé creyendo en esta condición humana y todo era producto de mi mente ¿qué estaba pensando? Jesús dice yo no sé dijo una vez fui tentado a creer lo mismo una vez fui tentado a creer lo mismo y la manera en que terminamos con esta tentación es la oración de nuestro corazón me merezco ser feliz me permito ser feliz me permito que se me muestre el camino a la felicidad tengo todas las herramientas que necesito dentro de mí ya no necesito consultar una opinión experta simplemente puedo ser honesto con cómo me siento si estoy feliz puedo reconocerlo si estoy disgustado puedo cuestionar lo que creo incluso la creencia en el tiempo porque lo que tenemos ahora mismo lo es todo hay una parte en el curso de milagros en donde Jesús dice no te contentes con felicidad futura porque no es tu justa recompensa porque tú tienes causa para liberarte ahora y nos está mostrando que Dios es una causa presente una causa verdadera para ser felices ahora por quien es nuestro Creador Dios no ha cambiado su mente en absoluto Dios no ha cambiado su mente en absoluto la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad y esa tiene que ser nuestra oración final de todas nuestras oraciones Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? y la respuesta siempre es felicidad imagínate si respondes eso cuando alguien te hace la pregunta ¿qué es lo que vas a hacer tú con tu vida? o si te preguntan ¿qué vas a hacer en el futuro? y tú dices feliz y te dicen ¿entiendes la pregunta? sí, sí, claro feliz, 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 feliz eso es suficiente ese es el propósito esa es la función no lo tenemos que asociarlo con el cuerpo no necesitamos un plan de estudio un currículum para llegar a Dios Jesús dice bórralo, químalo o como Javi decía si tienes una estatua de Jesús puedes destruirla la presencia de Cristo es lo que cuenta y no necesitamos estatuas, templos y escuelas en forma para recordar lo que es anterior al tiempo simplemente necesitamos disposición o voluntad tengo la voluntad de ser feliz ok tenemos un micrófono tenemos un micrófono si alguien tenemos unos minutos antes del receso para el baño hola no es una pregunta en realidad pero hay algo que quería mencionar porque al principio hablabas de números en la Biblia se dice que hay y Neville Goddard cientos de elegidos 144,000 y Neville Goddard dijo que en el lenguaje original en el que la Biblia fue escrita cada letra y cada número tenía un significado por su cuenta y cuando se colocaban juntos tenían un significado entonces 144,000 en realidad significa humanidad gracias hola el otro día haciendo un trabajo de clase navegando por internet encontré un estudio británico de Ken Robinson que cuestiona esta pregunta ¿cuántos usos creen ustedes que puede tener un clip? ¿cuántos usos creen ustedes que puede tener un clip? ¿cuántos usos creen ustedes que puede tener un clip? un clip como un clip de papel es un clip es un riddle ahora que entienden la pregunta el estudio dice que se lo hicieron a unos niños y a personas adultas las personas adultas le dan entre 15 y 20 usos y los niños le dan más de 200 usos él afirma que los niños antes de entrar al cole quieren ser astronautas y inventores pero cuando salen del cole quieren ser funcionarios ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? él afirma también que esa afirmación es cierta ya que el colegio lo que te enseña que lo importante es aprobar y no aprender entonces mi reflexión es que a medida que nos volvemos adultos nos dejamos llevar por la sociedad y nos dormimos y hay una frase que me dice siempre que es siempre se ha hecho así con 50 años que tengo siempre lo he hecho así toda mi vida no estudies eso no tienes salida y quería decir que muchas veces nuestro lenguaje no nos ayuda que nos castiga y eso que hace y poco a poco como sociedad que somos nos alineamos sigamos dormidos no nos permita ser experimentar amar no sentir ni ser lo que somos gracias hola David mientras te escuchaba al principio me ha venido como un clic por llamarlo de alguna manera que he sido consciente que me costaba mirar a las personas a los ojos o no mirar sino quedarme ahí era como que evitaba y ha venido una pregunta a mí después de esta reflexión y es ¿estoy evitando a Dios? y quería preguntarte ¿cómo permitirlo? ¿cómo permitir que sea? ¿cómo permitir que sea? ya está si se entiende that's it I hope you understand that's that gracias thank you over the years in retreats around the world we have time for sessions and discussing ideas but the retreats often have many experiential exercises and one of them that is the most powerful is like it's called a dyad exercise where two people pair off and stare into each other's eyes often times one person will just let whatever they're feeling or experiencing be spoken and the other person will just take the role of the presence of love pure listening and acceptance and people have had very mystical experiences in these exercises and sometimes the longer retreats it just allows more for the inhibitions and the fears to come to the surface and those are very helpful discoveries because society is not really set up to discover the self because society is not really set up to discover the self as we were just hearing it's productivity it's just repetition it's trying to maintain a society or maintain a world order but it's not emphasizing the feelings and experimentation with opening your heart so we have used many experiential exercises over the years including movies music different types of meditations exercises we have one called an angel bath where people pair up and we have a whole row of people lined up two lines facing each other and then everyone is instructed that they are all angels and whoever is coming through the tunnel is on their final stage before they go to heaven so people touch them or caress their back whisper soft expressions of love in people's ears as they walk through the tunnel yes we did one of these about a year and a half ago and three people just went into full-blown mystical experiences their knees started wobbling because they were receiving so much love and they weren't used to it and they just gave themselves permission to kind of merge with the love so we had people help them you know guide them away so they could just lie down in the grass and it was such a deep retreat with so many experiential exercises that sometimes people would go into mystical experience for two or three days so somebody from the team would be assigned to them as like an attendant just to be with them while they were letting go of their orientations of time and space so I feel like that's part of giving yourself permission and allowance to go very deep and at times we have silent days or silent retreats where people become so aware of the content of their mind because it's an out of pattern experience they're so so used to repetitions and going through the motions of society that when they give themselves permission to go into a deeper experience they're actually surprised at how easy and natural it feels even though it's completely different from the way that they seem to live their daily lives so I would just encourage yourself to allow yourself to open up to some of these experiences it's just important to feel a sense of safety and security yeah a sense of trust I started doing retreats many years ago and then Jesus guided me on one tour of Europe to come to Spain and I went to Mallorca and when I was there I received the guidance to hold a four week retreat and I had collected different currencies from different countries and I had them all exchanged into euros and put down a down payment for a villa and invited people from around the world to come to the villa and Mallorca so during that time mostly it was a time of inner reflection and questioning beliefs and assumptions but it was nice weather it was a big swimming pool it was very relaxed for everybody who came and then and then every night we would share a meal together and during the meal I would pray for a film like we watched last night so every night for four weeks I would show a movie hard opening movie with lots of commentary people loved that retreat so much so after that I started doing six week retreats and I did many of those retreats in Spain in Mallorca and eventually we even had a center over in Mallorca where people would come for a period of weeks or months to go into an immersion of just letting their heart open up and letting themselves move through a lot of emotions in one of the last six week retreats that I did I didn't realize but one of the participants had come there with cancer and diagnosed with cancer but after six weeks of this process she left and she was in total remission from the cancer and often times the groups would go into such an intimate level of communication that after six weeks they were just in a completely different space in their mind and they would just say oh my god I can't go back to where I was so they would all exchange information on the internet social media whatever to stay connected because the whole group had gone through such a deep process of forgiveness together that their level of awareness was completely different after six weeks so there's that's part of a like a communal feeling of feeling safe to bring up your emotions and to release the thoughts Jesus worked together with the apostles twelve apostles and a group of women and he was bringing such a deep teaching about the kingdom of heaven that even though he would give public talks and public sermons most of his interactions were with this small group of people because he wanted them to put the teachings into immediate practice and we know how it is when you bring a group of people together with all the ego emotions coming up it's hard enough with just two people but when you have 12 or 20 it makes it very difficult with all those emotions coming so when I was much younger I started to go and travel to many different communities I would go to ashrams and synagogues churches and starting off in the United States but then eventually to many countries and then eventually I came up with this guidelines of no people pleasing and no private thoughts because I found the fastest way to open the heart up and to develop a very deep trust was to encourage a non-judgmental space for communication and expression that most people had so many repressed emotions and they had bad experiences when they tried to bring those emotions up and they had bad experiences when they tried to bring those emotions so they just pushed them back down and Jesus was saying no this is the biggest block to spiritual awakening you have to acknowledge and welcome the emotions so at some point I had different centers in different parts of the world where it was just a safe place for people to come and begin to open up yes we've had them in Spain in Australia Canada the United States Mexico yeah and so it's the process of learning to let your past learning be used by the Holy Spirit to bless the whole usually involving just communication like publications and extending videos and audios translating the teachings into different languages and extending those teachings but the focus has always been on clearing the mind clearing the unconscious mind and holding and holding the space in a very devoted way to allow the emotions to come up and to be handed over to the Spirit to allow the emotions to allow the emotions and give themselves to give themselves to the Spirit so yeah everyone I mean Marina has gone through that Anna many people that I've worked with go through this process over a period of years how many years would you say seven seven years just over five and so it's just having a devoted life to coming into a mental state of mind that is aligned with the light so it seems to be very very helpful and we just continue on with it so I think how are we doing for time we've come to the banyo break we've come to okay yes often times we we do get questions about how do you put this all into practice and it's helpful to start to think of the the mind as your classroom because you start to focus more on paying attention to your feelings and your thoughts so that you can go through this transformation and consciousness and the patterns of the world and the patterns of society are so heavily ingrained repeated over and over they feel somebody said one time what is this course in miracles is it brainwashing a veces me han dicho el curso de milagros es como un lavado de cerebro y yo digo es es un lavado de la mente porque es una disciplina en entrenar tu mente y así muchas de las personas con las que me he encontrado y con las que he trabajado con el curso empezaron a ver a esto como un experimento de traer al espíritu en todo lo que piensan dicen y hacen y necesitamos de esos ejemplos una amiga nuestra que tenemos ella puso los principios de un curso de milagros en los escritos de su compañía ella tenía una compañía de enfermeras y cada vez que tenían tiempo libre les hacía leer el curso leer y practicar las lecciones veían videos, escuchaban audios como una manera de enfocar su mente pero las enseñanzas son siempre para llevar la oscuridad de la mente a la luz de la verdad entonces mi oración para estas sesiones es hacerlo muy práctico muy útil en términos de aplicación práctica entonces me pregunto entonces me pregunto si alguno de ustedes tiene algún tema hemos cubierto bastantes temas temas sobre los cuales les gustaría saber más cuestiones que están enfrentando en su vida donde les gustaría tener claridad y todo lo que estamos compartiendo es para el bien del todo y literalmente lo estamos haciendo para todos así que Fátima tiene el micrófono así que Fátima tiene el micrófono Buenas Hello Hay una cosa que me lleva arruinando la cabeza There's a thing that has been going around in my mind Toda la mañana All morning Yes And it's ¿Qué es el ego? What is ti ego? Mi cuerpo My body Mi ilusión My illusion Necesita Does it need Conocer, entender No sé cómo expresarlo To know, to understand I just don't know how to express it Y el ser Por llamarlo de alguna forma And the self If we can call it something Me dice que Yo no soy eso Tells me that I am not that Pero Estefanía se pregunta Entonces ¿Qué es? But Estefanía is wondering Then What am I? Thank you Yeah It can seem unsettling When we start to Ask fundamental questions Because we have become Acostumbrados To dealing with The past Because we have become Acostumbrados To dealing with The past When When Jesus Is asked What is the ego He says The ego Was the darkness Even though the question Is what is He tells what it was Einstein One time said If you want to Solve A problem Einstein Una vez dijo Si tú quieres Solucionar un problema Tienes que ir más allá Del nivel del problema Para encontrar la solución Y en ese sentido Nos está pidiendo Que nos pongamos Más y más En contacto Con nuestra mente Porque Todo lo que parece ser El ego Todo lo que parece ser El ego Tiene el pasado En ello El pasado Es como un intento De interrumpir La eternidad Con una distracción Con un detour Con un retraso Y Y a medida que practicamos Cuestionar nuestras creencias En cierto momento Jesús dice No le dejes respirar A tu ego Que está fallando En cierto momento No le dejes respirar A tu ego Que está fallando Todo nuestro aprendizaje Todo nuestro aprendizaje Es aprendizaje pasado Y jamás nos ha llevado A un estado De felicidad constante En el mundo En el mundo Se nos ha enseñado A buscar soluciones En el mundo Se nos ha enseñado A buscar soluciones En el problema El problema del medio ambiente Y la polución Y la educación Se ha visto Como la solución Pero Jesús Nos está dando Un contexto mucho más profundo Y nos está diciendo Que todo nuestro aprendizaje Pasado Está basado En el pasado La dirección correcta Del aprendizaje Es el perdón En realidad Puede decir Que el único objetivo O dirección correcta Del aprendizaje Es el perdón Pero apropiadamente Entendido en esos términos Es desaprender Todos los santos Y místicos De regreso hasta Buda Han dicho Vacía tu mente De todos los contenidos En la conciencia Todos nos han dicho Que estemos completamente Vacíos Para que la luz pueda brillar Hay una hermosa parte De la lección 189 Donde Jesús dice Simplemente haz esto Acquiétate y deja de lado Todos los pensamientos Que has aprendido Todos los conceptos Todo lo que has creído Dice No te afrontes No te aferres a nada No traigas contigo Un pensamiento Que el pasado Te haya enseñado No traigas contigo Ningún pensamiento Que el pasado Te haya enseñado O nada Lo que hayas aprendido Antes de nada Olvídate de este mundo Olvídate de este curso Y ven con manos vacías Ante el Señor tu Dios Entonces Entonces queremos algo Que sea muy práctico Pero el viaje espiritual Parece ser uno De dejar ir Estamos acostumbrados a construir Acumular Estamos acostumbrados a construir Acumular Coleccionar Y esta es una dirección muy diferente Y en este viaje Vamos a experimentar Desorientación Cuando estaba viajando Alrededor del mundo Y haciendo tantos de estos Estos trabajos Y cuando estaba viajando Alrededor del mundo Y yo estaba haciendo Estos talleres Y estas charlas Cada día A veces me despertaba Y decía ¿Dónde estoy ahora? Me olvidaba En qué ciudad estaba O dónde estaba Era un poco de pánico Para mí Pero Jesús Era un poco de pánico Para mí Pero Jesús Estaba diciendo No, no, no Está bien Lo estás entendiendo Quiero que pierdas Esa orientación En el tiempo Y Él me aseguraba Nada te está siendo quitado Nada que te importe Se está desvaneciendo Entonces Creo que pueden pensar Acerca de esto Para su ser de personalidad Es más como Estás entregándola Al Espíritu Y decir Usame Como creo Que soy Es entregársela Al Espíritu Santo Y decirle Utilízala En donde creo Que yo me encuentro Para poder abrirme A quien yo realmente soy También tenemos que ser Muy gentiles Con nosotros mismos Para no enfatizar Nuestras equivocaciones Y errores Sino continuamente Entregarlos Jesús nos dice La duda Vendrá y se irá Y vendrá y se irá De nuevo Entonces Él sabe Que vamos a vacilar A medida que avanzamos En este viaje Pero Eventualmente Todo se estabilizará Es como Que hemos intentado Vivir al revés Pero a medida que Empezamos a escuchar El Espíritu Todo nuestro mundo Empieza a invertirse Y el punto de inversión Es el más turbulento Cuando todo se invierte Al lado correcto Todo se estabiliza Cuando todo se invierte Todo se estabiliza Sentimos que tenemos sanidad Y claridad Y dicha Es una vida naturalmente dichosa Cuando no tenemos juicios Inversión en nada Cuando no tenemos expectativas Cuando no tenemos expectativas Recuerdo una vez Cuando estaba en la universidad Y tenía toda una semana Y tenía toda una semana De exámenes Y tenía toda una semana Y estaba muy presionado Con todas las horas de estudio Que estaba teniendo Pero fui afuera A sentarme en el patio Pero fui afuera A sentarme en el patio Para simplemente aquietarme Y ver a la luna Y mi gato me vio y salió Y había nombrado a mi gato Mo Y había nombrado a mi gato Mo Short for Mohandas K. Gandhi Era el abreviado de Mohandas K. Gandhi Y Mo came beside me Y me miró a la luna Y yo podía sentir A mi gato Mo Diciendo ¿Por qué estás tan estresado? Esto es ridículo Podemos disfrutar de la luna juntos Y tú estás pensando Cerca de exámenes Qué despedida de tiempo Podía sentir la comunicación Podía sentir la comunicación Porque la verdad es simple La verdad no es compleja Y cuando tratamos de aprender A ajustar y adaptarnos a este mundo Estamos tratando de ajustar nuestra mente A un mundo de mente Y ahí es donde se encuentra el estrés Una vez Una vez estaba en una casa Que yo lo llamo La Casa de la Paz Y un amigo de mí Y una amiga mía Iba y escuchaba El audio De todas las grabaciones De las charlas Que había hecho Y también hacía la lección del día Pero Ella vino a visitarme Un día Y yo le dije Te voy a hacer una taza de té Y ella dijo Jesús realmente lo ha hecho hoy Y ella dijo Jesús realmente lo ha hecho hoy Y yo le pongo un poco de té Y le digo ¿Qué ha hecho Jesús? Y dijo Ha ido demasiado lejos Y yo digo ¿Qué quieres decir? Y ella dijo La lección de hoy Se ha sobrepasado Era la lección 132 Y en una frase dice El mundo no existe Signo de exclamación Y ella dijo Eso es terrible ¿Cómo es eso incluso de ayuda? Eso es ridículo Y yo le dije Bueno Hablaremos sobre eso Y ella recibía Estas canciones De los ángeles Y la canción Que ella recibió Cuando fue al baño Se llamaba ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Es la palabra De los hipotéticos Como sí Es un hipotético Y los ángeles Estaban diciendo Que tienes que vivir Como si no hubiera un mundo Y los ángeles Le estaban diciendo Tienes que vivir Como si no hubiera un mundo Tienes que vivir Una vida intuitiva Es donde confías En tus sentimientos intuitivos Y se fortalece Tu fe y tu confianza Con esa intuición Y dejar que ese guía interna Te guíe a través de tu camino Porque el guía interior Sabe cómo utilizar Todos los símbolos del mundo Y el Espíritu Santo Utiliza el tiempo Para enseñarte Que no hay tiempo El Espíritu Santo Utiliza las relaciones Para enseñarte Que tu única relación Es realmente con Dios Muchas veces Buscan por un alma Y en el final Dios es el alma Pero tiene que ser Un descubrimiento En vez de buscar A algo por fuera Siempre ha estado dentro Y así El camino va a avanzar Y siempre es Acerca de mantener La fe Y seguir confiando Y en el camino Van a haber habilidades psíquicas Que van a venir hacia ti Incluso las habilidades psíquicas Son simplemente símbolos Que estás entrando En tu fuerza natural Y poder de la mente Incluso las habilidades psíquicas Son simplemente símbolos De que estás entrándote En la fortaleza De tu mente Parecen ser extraordinarias En este mundo Porque no se han descubierto Completamente Y luego A medida que avanzas Hay ciertas cosas Que parecen desvanecerse De tu conciencia Incluso la habilidad de la memoria Incluso la habilidad de la memoria Está solo allí En cuanto a tu necesidad de recordar Y en este mundo Olvidar y recordar Parecen ser opuestos Pero el Espíritu Santo Utiliza a ambos Cuanto más te olvidas del pasado Más puedes recordar el presente Entonces en realidad Olvidar y recordar De hecho son complementarios No hay oposición Es como cuando Estás limpiando Un bol que tiene suciedad en ello A medida que sacas la tierra Entonces la agua Está clara A medida que sacas la tierra De la suciedad El agua Empieza a estar limpia Entonces cuanto más removemos Nuestras asociaciones pasadas Más tenemos claridad Acerca de lo que es presente Y luego la revelación Es como un destello de luz En donde has orado En donde has orado Y orado Para tener una experiencia Directa de Dios Y luego de repente Sin advertencia La luz viene Y de repente Sin advertencia La luz viene Y en ese instante Pienzas Y en ese instante Piensas Oh por Dios Había estado en la oscuridad Pero no lo sabía Porque no había contraste Y la experiencia De despertar Tiene muchos contrastes Pero hemos aprendido A notarle miedo Esas experiencias Es como si hubiésemos estado Siendo testigos De una pesadilla Pero a medida que permitimos Que nuestra mente y corazón Sean aclarados Y purificados Vemos más testigos De ligereza Y de amor Como que tenemos Una ligereza Que se adentra En nosotros Hay un humor natural De humor Una comedia Que se adentra En nuestro corazón En donde se nos encuentra Riendo más y más Durante nuestro día En donde antes Nos tomábamos cosas Tan en serio Como cuando Hablábamos antes De Einstein Y Marina Just burst Como antes Que estábamos hablando De Einstein Y Marina Se empezó a reír Sobretomada Sobretomada Por la risa Incontrolable Risa Ese es el espíritu Adentrándose Diciéndonos Que no nos tomemos Nada de manera Seria Porque Hay una línea En el curso Que nos da contexto Porque hay una línea En el curso Que nos da contexto En donde se nos dice Que eres culpable En el tiempo Pero inocente En la eternidad En donde se nos dice Que eres culpable En el tiempo Pero inocente En la eternidad Y hay algo en nosotros Que dice Oh, sí, eso es Porque a veces Nos preguntamos ¿Por qué me siento culpable? Porque a veces Nos preguntamos ¿Por qué me siento culpable? ¿Qué es este sentimiento Tan oscuro Que parece ser una nube En una nube muy oscura? ¿Por qué persiste Este sentimiento De vergüenza? Y Jesús nos dice Que es este Constructo Que el ego Ha inventado Y queremos Liberarnos de la culpa Como un ser humano Pero el ser humano Es parte del tiempo Y el tiempo En sí Es sinónimo De la culpa Y el tiempo en sí Es sinónimo De la culpa No tenemos que Escavar por razones Por las cuales Sentirnos culpables Cuando estamos nadando En un océano de culpa Y sentir que no estamos Haciendo lo suficientemente bien O estamos haciendo algo mal O no somos lo suficientemente Merecedores del amor Pero cuando practicamos Realmente relajarnos Pero cuando practicamos Sumergirnos Y relajarnos Es como que estamos Escapándonos Del agarre del tiempo Y del ego Y yo encuentro eso A veces reflejado En distintos animales Es como que Eckhart Tolle dice He vivido con maestros zen Todos han sido gatos Porque hay una presencia En el que no se molesta Solo tienen ojos inocentes Y son reflejos Recordadores De ese estado eterno En el que nada Nada ha salido mal Y nunca nada Ha salido mal Todo fue maravilloso Maravilloso Y maravilloso Eso es lo que Anhelamos nuestro corazón Entonces Si ese es el caso Entonces mi pregunta A Jesús Es Bueno Me tienes que contar más Sobre la culpa Y del escape A la culpa Porque si todavía siento culpa Es porque debe haber un error O hay una atracción Muy extraña Todavía en mi mente Hay tres subsecciones En el curso de milagros Hay tres subsecciones En el curso de milagros Que siguen a la otra La primera es Atracción a la culpa La segunda es Atracción al dolor Y la tercera es La atracción a la muerte Solo Jesucristo Puede poner Esas tres secciones Una luego de la otra ¿Quién va a leer el libro? Con esos títulos Pero lo que decía es Acércate y veamos Qué es lo que está sucediendo En tu mente El ego te ha engañado Para que creyese En la culpa Y también Que creyese En el dolor Y la muerte Esos son tres aspectos Del ego Pero La atracción a la culpa Viene con La dualidad Del placer Y el dolor En la superficie De la conciencia El placer Y el dolor Parecen ser Muy diferentes De hecho Hay todas estas filosofías Que son construidas En la búsqueda Del placer Se llama hedonismo La búsqueda Del placer Y junto con eso Viene evitar el dolor Si tú hablas Con la mayoría De los seres humanos Te dicen Por supuesto Que quiero maximizar El placer Y evitar el dolor Y Jesús dice Ahí es donde Tu problema El ego Te ha enseñado Que son diferentes En tu estado mental En el que estás soñando Parecen sentirse diferentes Pero luego Dice algo Que es Casi imposible De entender Dice Que la placer Y la dolor Son lo mismo Pero luego Dice algo Que parece ser Casi imposible De entender Y dice Que el placer Y el dolor Son lo mismo Él dice Que es imposible Buscar el placer Sin encontrar el dolor Y ahí se va Toda la condición humana Tratando de Encontrar el placer Y evitar el dolor Dice que son Dos lados De la misma moneda Y la única manera De liberar tu mente Es dejar caer La moneda Y él sabe Que la siguiente pregunta Es Dime más Acerca de esto Dame una buena razón Para mostrarme Que el placer Y el dolor Son lo mismo Dame solo una razón Jesús Y es muy simple Dijo él Es el propósito El ego Ha inventado Tanto el placer Y el dolor Para reenforcer El cuerpo Como tu identidad El ego Ha inventado Tanto el placer Y el dolor Para reforzar Tu identidad Como un cuerpo Son parte Del dualismo De la proyección Del ego Y el ego Puede hacerlos Ser diferentes Para que te veas Estás atrapado En la arena Movediza Es una trampa Y la siguiente pregunta Podría ser ¿Cómo te escapas De esa trampa? Esa es una trampa Tan ingeniosa Y astuta ¿Cómo vas más allá De ella? Y él dice Bueno El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo De la dicha La dicha No es una experiencia Transitoria De placer y dolor La dicha No es una experiencia Transitoria De placer y dolor Es una experiencia Que tienes Cuando te alineas Con la luz Y los milagros Y el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo De la dicha Y el currículum Es el currículum De la dicha Y el plan de estudios Del Espíritu Santo Es un plan de estudios De dicha Y esto Va a transcender La dualidad del ego Incluso si regresamos a Buda Buda enseñó Que debes encontrar El camino medio Y el camino del medio De Buda Es el mismo camino Que el del milagro El camino medio Es el camino medio Es el milagro No es hacer más o menos De algo Pero es un estado En el que el juicio Es que no hay dado dificultad En los milagros Y no hay jerarquía De ilusiones El camino medio El camino medio Y el milagro Es el punto de escape Y así Lo que Jesús Nos está pidiendo Es que nos unamos En el propósito Y permitir que el cuerpo Y el mundo Sean utilizados Como símbolos De comunicación Una comunicación Que lleva La mente Hacia la quietud No es una comunicación Para cambiar el mundo O hacer que el mundo Sea un lugar mejor o peor Sino una comunicación Para ver el mundo Como lo falso Como la lección del día de hoy Como mi cuerpo Es algo completamente neutro Entonces hay una neutralidad Que es parte del milagro Que puede ver las cosas Exactamente como son Que puede ver las cosas Exactamente como son Sin un deseo De hacerlas diferente El ego Tiene un plan Para la salvación Y este es el plan Si algo en este mundo Cambia Excepto mi mente Yo sería feliz Y el plan del Espíritu Santo Es Si yo cambio mi mente Nada en el mundo Tiene que cambiar en absoluto Puedo aceptar todo Exactamente como es Y estos dos planes Están en oposición Cada vez que piensas Estaría mucho mejor Si esto fuese diferente Ser acerca de nuestra familia Nuestra pareja Nuestro trabajo Nuestro país Nuestro clima Podría ser en cualquier cosa en absoluto Y es por eso que Jesús dice No busques cambiar el mundo Busca cambiar tu mentalidad Acerca del mundo Y su todo el libro Es un curso de entrenamiento mental Y él dice Este cambio Es el cambio Es el cambio Que nunca Y él dice Este cambio Es el cambio Más simple Que jamás Vas a realizar Uno de culpa Y odio A uno de perdón Y amor Es como si fuese Hacia atrás Hacia una perspectiva espiritual Y la dificultad Es luchando Y la dificultad Es cuando uno Lucha En contra De este estado Natural de perdón Es como Una adicción Al juicio Esto debería ser diferente Eso debería ser diferente ¿Por qué dijeron eso? ¿Cómo me pudieron Mirar así? ¿No entienden? Es una mente de mono Que habla Que dice Algo tiene que cambiar En el mundo Los políticos Necesitan cambiar Las guerras En general Necesitan cambiar Las guerras En general Necesitan cambiar Quizás vemos El césped Y decimos Está muy alto Es terrible ¿Quién va a cortar El césped? Te puedes ver Porque los ángeles Siempre están riendo Dicen Oh, come on No No el césped de nuevo Oh, wow Pones mucha atención En el césped Tenemos un monasterio En Utah Es un monasterio Es un monasterio De un curso En milagros Y está ubicado En un desierto Entonces todo El césped En el monasterio Fue traído Entonces todo En el monasterio Fue traído Y Tenemos un sistema De riego Porque es el desierto Entonces El césped No le va muy bien En el desierto Pero eso ha sido divertido Para mí En estos años Con el monasterio Pero eso ha sido divertido Para mí Con el monasterio Y dice David ¿Has visto el césped? Sí Y dicen Mira el color Ya no es verde No está recibiendo suficiente agua Creo que el sistema de riego se ha roto Y todas estas cosas Y yo decía Dejen el césped solo, por favor Pero podría morir Entonces déjalo morir ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es un desierto En este caso Es un desierto Es como Si quieres que el césped sea verde Y compras un césped artificial O algo Si quieres que el césped sea verde Y compras un césped artificial Sí Compra un césped plástico Si quieres que se mantenga verde Pero no pongas tanto esfuerzo en ello Y no pongas tanto esfuerzo en ello Y no pongas tanto esfuerzo en ello Que tenemos que hacer aquello O ello Verregarlo Sí A mí me gusta la idea De que no tengas que pensar Que necesitas poseer algo Creo que fue Wayne Dyer Que dijo Que todo en este mundo Está en alquilar Creo que Wayne Dyer Fue quien dijo Que todo en este mundo Está en alquilar Tú no eres el dueño De tu cuerpo Simplemente lo has alquilado Por un periodo de tiempo Y luego lo intercambias ¿Verdad? No tienes que venderlo Porque nunca fuiste dueño De él Entonces para mí Esa es la aplicación práctica De estas enseñanzas Es aflojar nuestra mente De la creencia en la posesión Porque honestamente La posesión está apegada También a la propiedad Y la posesión Está apegada al control Esas tres cosas Van juntas Propiedad Posesión Control No importa si es una tierra Una propiedad Propiedad Cuerpos Incluso cuentas bancarias Si piensas que eres dueño Si piensas que eres dueño De algo Piensas que tienes control Sobre eso La propiedad Es igualada A la posesión Y al control Hice una búsqueda En el curso de milagros Acerca de la propiedad Y encontré esta frase hermosa Para el Espíritu Santo Para el Espíritu Santo La propiedad Es compartir 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 ¿Leí eso bien? Eso es el significado opuesto A su significado en el mundo Porque la idea De que puedas poseer algo Significa que tienes que Protegerlo Y controlarlo Y creo que No hay nada más obvio Que el cuerpo La lección 135 En la lección 135 Las lecciones Jesús Está hablando Acerca de mecanismos De defensas Y Él dice Que todos tus mecanismos De defensas Están dirigidos Al cuerpo Él dice Que si te dejas Identificar con el cuerpo No tendrías necesidad De ningún mecanismo De defensas Él dice Que si te dejas Identificar con el cuerpo No tendrías necesidad De mecanismos De defensas Y así Él está preguntando Él dice ¿Por qué estás poniendo Tanto tiempo Y esfuerzo Y dinero En proteger Esta cosa? No necesita Su protección Porque es Solo el ego Que proyecta El miedo El cuerpo Y lo que parece Natural En este mundo Es defender El cuerpo Pero luego Él tiene Un lección de trabajo Que dice Si me defiendo He sido atacado Sí En cuanto nos defendemos Creemos que podemos Ser atacados Y vemos esto Actuado en el mundo Y lo vemos Actuado en el mundo Vemos a los países Y vemos la cantidad De dinero Que se gasta En armas Y eso es un recurso Que se ve Como que tiene Mucho valor Las bombas Y los misiles Y todos los gastos Que se ponen Y todos los gastos Y todos los gastos Que se ponen Ellos Recuerdo Cuando estaba viajando Alrededor del mundo Y fui a Costa Rica Y estaba hablando Con algunas personas Que viven en Costa Rica Y me dijeron Oh No tenemos milicia Y me dijeron No tenemos milicia Y yo dije No tienen milicia Es muy impresionante Y luego me llevaron A la Universidad de la Paz El nombre de la universidad Es la Universidad de la Paz No tienen milicia En qué planeta están ustedes Pero pueden ver Que esta es La aplicación práctica De estas enseñanzas espirituales Tiene que ir de esa manera Tiene que tomar a todo el mundo Cuando nuestra mente Está listo para ello Algunos de ustedes Quizás recuerdan A John Lennon Y Yoko Ono Una vez para Navidad Alquilaron todos estos carteles En Nueva York Y lo pusieron en letras gigantes Gastando miles y miles de dólares Un cartel blanco enorme Con letras bien grandes La guerra se ha finalizado En letras pequeñas Si tú lo quieres Qué regalos de Navidad En Nueva York La guerra se ha finalizado Si tú lo quieres Entonces en el curso de milagros Jesús dice esto La guerra contra ti mismo Se ha casi finalizado Qué mensaje La guerra contra ti mismo Casi se ha finalizado Estás luchando contra tu verdadero ser Y lo estás haciendo Con estas creencias de mentes Y todas son creencias del ego Y todo lo que Jesús está diciendo Es darle al ego A la mente superior Al Espíritu Santo No lo protejas Y es por eso que es importante Que te pongas en contacto Con tus emociones Y que expreses tus emociones No hay nada malo Con expresar emociones Tenemos que empezar A permitirnos ponernos en contacto Con nuestras emociones Para poder dejarlas ir Para poder dejarlas ir No las estamos dejando A la superficie Para aferrarnos a ellas Solo las dejamos venir Para poder liberarlas Entonces por muchos años Ahora tenemos lo que se llaman Sesiones de expresión A veces es durante el almuerzo A veces son uno a uno Lo que sea que las personas Se sientan cómodas Es como un buen amigo Que le está diciendo Dímelo todo ¿Qué está sucediendo contigo? Puedes decírmelo Es seguro No lo voy a retener en tu contra Somos amigos Y eso permite Que la emoción se eleve Y una vez que se eleva Estás más cerca De dejarlo ir Imagínate Si lo has reprimido Y lo has escondido De ti mismo Debes creer que es real Debes creer que es real Y debes creer que es terrible Pero cuando permites que se eleve Ese es el primer paso Para poder dejarlo ir Y sabemos cómo funciona con amigos Cuando hablamos acerca de algo Que nos está molestando Lo hablamos Permitimos que se eleve Nos sentimos mejor Directamente nos sentimos mejor El dolor estaba en aferrarnos a ello Y esconderlo Hemos estado jugando a las escondidas Con nuestras emociones Y eso no es saludable 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 Y yo sé por mí mismo Cuando era un niño Y un adolescente Y yo sé por mí mismo Que cuando era un niño Y un adolescente Me sentía muy reprimido Y eso me envió En una dirección De volverme más intelectual Y menos en contacto Con mis sentimientos Y Jesús dijo Eso es lo peor Debes ponerte en contacto Con tus sentimientos Tienes que sentirlo Si vas a sanarlo Y he notado Que incluso cuando empecé A viajar alrededor del mundo Y me encontraba Con muchas personas Que estaban trabajando Con el curso de milagros Y me encontraba Con muchas personas Que estaban trabajando Con el curso de milagros Yo estaba fascinado Cuando fui a Sudamérica Porque el curso de milagros Había esparcido Arredor de Sudamérica Pero En los grupos de cursos Yo estaba encontrando En ese momento Pero en ese tiempo Yo encontraba Que 85% O 95% De grupos Eran mujeres En donde sea que iba Colombia Argentina Venezuela Yo me movía Yo me movía Y yo le decía Jesús ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tantas mujeres En el grupo? Y me dijo Que están más en contacto Con sus emociones Por eso es que están más listos Para mi curso Están listas Para la aplicación práctica De mi curso Entonces lo que sucedía Es que este grupo de mujeres Se reunían y tenían sesiones de expresión Y este era Jesús Orquestrando el tiempo y el espacio Para permitir que se le den las emociones En un espacio seguro Sin crítica Y yo lo veía en situaciones extremas A veces una mujer empezaba a estudiar El curso de milagros En su familia Y quizás sus hijos Estaban atraídos al curso Otros hijos no estaban atraídos A veces la pareja o el marido no lo estaba Y cuanto más profundizaban Con estas enseñanzas Parecía dividir A la familia biológica Y yo pienso de regreso a la Biblia El padre se pondrá en contra del hijo Y la madre en contra de la hija En mi nombre Yo me preguntaba ¿De qué está hablando? ¿Por qué eso está en la Biblia? Y él decía Es vibracional Cuando te reúnes con tu familia biológica Es a través de la herencia Es a través de ubicación Genética Historia Ese es el punto de comienzo Cuando tú te despiertas espiritualmente Tu mente se tiene que elevar en la conciencia Y tú tienes que permitir que yo te traiga a los testigos A medida que tú cambias tu mente Y puede ser que tú permanezcas con tu familia biológica O no Él dice Yo tengo que estar a cargo del despertar Y él dice Yo tengo que decir A dónde te puedes comunicar A dónde te puedes comunicar Y dónde puedes otorgar los milagros Porque si tú decides hacerlo basado en tu aprendizaje pasado Va a ser una lucha Pero si tú te abres y tú permites que yo traiga a los testigos Vas a encontrar que todo va más suave Y más rápido Entonces ese fue un gran aprendizaje para mí Cuando me encontré con el curso de milagros Estaba tan emocionado Inmediatamente pensé que tenía que ir a mi familia biológica Y compartirles todo Y ellos cambiaban el tema Y decían Oh, ¿no es un día hermoso? Mira, nuestro equipo deportivo ganó el día de hoy ¿Viste eso? Estoy hablando acerca de milagros Esto es lo más grande en este mundo No, va a ser frío y va a estar nublado mañana Estoy como Uh oh Jesús, necesito ayuda Jesús, necesito ayuda Y así Entonces iba a los grupos de curso Compartía todos los milagros Pero cada vez que trataba de contárselo a mi familia biológica No estaban interesados Finalmente mi madre dijo David No necesito un ministro Ya tengo un ministro Ya tengo un ministro Tú necesitas encontrar otras personas para compartir tus milagros Tú necesitas otras personas para compartir tus milagros Y luego escuché a Jesús confirmar Estoy hablando de tu madre ahora mismo ¿Estás pregando atención? Estoy usando tu madre para decirte que necesitas encontrar otras personas para compartir tus milagros Y por supuesto Jesús tenía la razón Por supuesto Jesús tenía la razón No podemos utilizar el aprendizaje pasado para determinar cómo debe desenvolverse nuestro viaje espiritual Tenemos que mantenernos abiertos y en oración Ahí veo a mi amiga Sara en la silla detrás Vino acá desde Inglaterra Pero ella ha estado trabajando con el curso por años Ella crió a sus hijos Le dio su vida a hacer las cosas que hacemos en este mundo Pero últimamente ha venido más inspiración del Espíritu A ir a trabajar con prisioneros Entonces ha estado volando a través del océano Atlántico Para ir a las prisiones Con estos prisioneros enormes Algunos de ellos Y ella está haciendo cosas que probablemente jamás imaginó que iba a estar haciendo en mil años Pero abren el corazón Jesús está dirigiendo el milagro Y es por eso que dije antes que no tiene por qué ser difícil El despertar espiritual no tiene que ser un lucho El despertar espiritual no tiene que ser una lucha Pero Jesús dice que sí va a ser diferente Va a ser diferente a lo que jamás has experimentado en el pasado Porque es un propósito completamente diferente Del propósito anterior El propósito anterior era convertirte en un ser humano Y este propósito es desaprender ser un ser humano Y simplemente ser Un ser espiritual Porque la mayoría de los seres humanos se consideran a sí mismos humanos hacedores ¿Qué haces para vivir? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Cuál es el plan para tu vida? Hacer, hacer, hacer Y Jesús dice ahora Y Jesús dice, sé, sé, sé Sé feliz ahora Libera tu mente Como en la Matrix Neo Tiene que darse cuenta Que es el Uno Pero el Uno no es una persona Es un ser espiritual Que fue creado por Dios Y estas son las lecciones que se volvieron muy aparentes para mí En un momento parezco ser un niño muy tímido Luego fui un adolescente tímido Y luego me convertí en un adulto tímido Tímido de la mayor parte de la universidad Y luego descubrí el curso de milagros Y empecé a leerlo ¡Uff! ¡Uff! ¡Es espiritual! Esto es espiritual Esto da miedo Yo no voy a ser tímido si empiezo a seguir este libro Los milagros Subirte, conectarte ¡Ah! ¡Uff! Sí Entonces yo iba a los grupos de curso Estaba estudiando el libro ¡Adiós! Pero a veces me decían ¡Ven, ven en un viaje! ¡No, no! No hablo No hablo No hablo Pero entonces Jesús es como ¡Ven, ven aquí! Poco a poco Tienes que permitir que venga el milagro Relájate Aprenda a relajarte ¡Oh, vamos a ir a un viaje! ¡Te voy a llevar a viajar! No me dijo que íbamos a ir cinco semanas y media Maybe two days Yo pensé dos días No me gustaba viajar Then after five and a half weeks I'm like ¡Woo! ¡That's over! ¡That's over! ¡Oh, so glad that's done! ¡Oh, that's the first trip! Next step is six weeks It's just You know, the more you just let Jesus be in charge Cuanto más permites que Jesús esté a cargo Tu autoconcepto se está cayendo Pero está siendo utilizado para un distinto propósito Todas las limitaciones se lavan Todas las miedas y dudas se lavan Son los mismos símbolos siendo utilizados de una manera completamente diferente Y de hecho empiezas a sentir la felicidad Saltas de la cama por la mañana ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Antes era deprimido ¿Cómo voy a atravesar el día? No puedo esperar a que termine el día Y eso se invierte Eleva nuestra mente Ilumina nuestra mente Las cosas a las que le teníamos miedo Eventualmente nos reímos de ellas No puedo ni creer que creían eso Y a veces te encuentras con personas que no has visto en 15, 20 años Y te miran Y la primera cosa que dicen es ¿Qué pasó a ti? No eres la misma persona ¿Qué? ¿El Espíritu saltó y vino dentro de tu cuerpo o algo? ¿Qué pasó a la persona tímida que conocí? Y Jesús dice en el curso Y Jesús dice en el curso Que van a ver aquellos que te van a ver a través del pasado Y van a pensar que tú eres como eras Y van a ver aquellos que te van a ver diferente Basado en su propio propósito y en su propio propósito y en su creencia Entonces es un cambio en la percepción Cuando abrimos nuestro propósito y lo compartimos con el Espíritu Santo Los testigos y los reflejos nos rodean Empieza con 10 en una habitación y luego van cientos y miles Y no hay límites, de hecho puede ser muy rápido Es tan rápido como nuestra fe lo permita Voy a ir más rápido en cuanto nosotros decimos Ok Espíritu, tú estás a cargo Yo ya no estoy a cargo de mi vida Voy a escuchar tus direcciones y tus instrucciones Y luego todo el horizonte se abre Ves un nuevo mundo Como la canción de Ladín Un mundo ideal Un punto de vista fantástico Nadie que nos diga no Porque hemos dicho sí al Espíritu Y los no se han ido Los límites se han ido Nos empezamos a sentir libres De hecho dichosos y felices Es muy natural Entonces es permitir eso Si alguien me hubiese mostrado la vida de David en imágenes de movimiento Cuando yo era muy joven Yo hubiese tenido miedo Yo hubiese dicho eso jamás puede suceder ¿Quién es esa persona Que está expersonándome? Porque no hubiese tenido un contexto para esa experiencia Pero ese es todo el punto del despertar espiritual Es dejar ir los límites de la manera en que te percibes a ti mismo y al mundo Y si estás practicando las lecciones del curso de milagros Y si estás practicando las lecciones del curso de milagros Y si estás practicando las lecciones del curso de milagros Ese es un camino que es muy útil Hay muchos caminos a Dios Y hay muchos caminos no duales hermosos Todo regresa a la aplicación práctica de las enseñanzas Tú sientes que todo es muy inclusivo Al principio Helen Schuckman estaba preocupada con la manera que las personas estaban practicando el curso Y ella decía ¿Qué están haciendo con mi libro? Y Jesús decía Bueno, realmente no es tu libro Cuando iban a publicar el curso de milagros por primera vez Helen estaba ahí con Ken Wapnick y con Judy Skutch y Bill Thetford Y ellos todos empezaron a orar sobre cuántos libros deberían ser publicados Y Helen, que era la escriba y la canalizadora del libro Y dijo, solo cuatro Eso es todo Y es por eso que ella era solo la escriba No estaba a cargo de la distribución Ella estaba un poco baja en la cantidad Y fueron miles de millones Pero cuatro Ella quería cuatro libros Uno para cada uno de ellos Y eso es todo Y eso muestra como solo tenemos que hacer nuestra parte Y ella hizo su parte de manera hermosa Pero es una gran colaboración Es una colaboración enorme Y nosotros somos parte de su colaboración ahora mismo Muy bien Tenemos preguntas, comentarios Ahí veo una mano Te he escuchado varias veces I have heard you say several times Hablando sobre expresar los pensamientos privados That you talk about expressing private thoughts Y he reflexionado mucho acerca de ello las últimas semanas And I have been reflecting a lot about that the past few weeks Y en mi experiencia And in my experience He visto que cuando comparto pensamientos de reproche I have seen that when I share thoughts that are about regrets Genera culpa It generates guilt Y que debería compartir solo mis pensamientos privados And that I should share only my private thoughts Después de haberlos perdonado After I have forgiven them En mi experiencia In my experience Cuando los he perdonado When I have forgiven them He visto como se colapsaba el tiempo I have seen how time collapses Como una situación con un amigo How a situation with a friend Que hubiera sido incómoda That would have been uncomfortable Era cómoda Is comfortable now Y luego le he podido compartir mi pensamiento privado And now I was able to share my private thought Entonces he tenido conflicto con Lo que has dicho de compartir los pensamientos privados So I have felt a conflict within myself When you share about Sharing private thoughts Porque no he sentido las instrucciones De cómo hacerlo Because I haven't felt the instructions On how to do it Entonces te comparto esto A ver si puedes hablar un poco más So I share this with you Hoping that you can speak more about this Thank you Yes, thank you for that question Yes, the purpose Underneath sharing private thoughts Is always in the letting them go Si, el propósito de compartir pensamientos privados Siempre tiene que ser dejarlos ir And we always say Always first take them to the Holy Spirit Y primero siempre llevaselos al Espíritu Santo Because that's the basic teachings Bring the darkness to the light Porque eso es parte de la enseñanza básica De llevarlo desde la oscuridad Hacia la luz Y eso es lo que trae la liberación Pero hay quienes lo han practicado más como un ritual They'll say things like I gave them to the Holy Spirit But they're still there Or I did it seven times Or ten times Almost more like a ritual or something So when we talk about sharing private thoughts It's giving yourself permission To expose and release the thoughts Entonces cuando hablamos acerca de compartir pensamientos privados Estamos hablando de permitir elevar tus pensamientos Para que sean expuestos y liberados Entonces lo que tú dices Es que tú los perdonas primero Sí, ese es todo el propósito de compartir los pensamientos Si tú no puedes sentir la liberación Si no eres capaz de sentir la liberación De entregar por tu cuenta estos pensamientos A veces simbólicamente A veces simbólicamente contárselos a un amigo O a alguien que confías Puede ser un símbolo en forma de entregárselos al Espíritu Santo En el catolicismo En el catolicismo está el confesionario En donde las personas se les dice que tienen que ir a confesar sus pecados con un sacerdote Eso es lo mismo de lo que estamos hablando En vez de reprimirlos y empujarlos afuera Permitir que se eleven en un lugar en el que uno se sienta seguro y tenga confianza Incluso tenemos estas pautas para las sesiones de expresión Porque el ego es muy bueno en intentar de sabotear el proceso Hay veces que cuando alguien está tratando de expresar sus emociones en el grupo Las personas quieren saltar y arreglar la situación O quieren saltar y ser psicoterapeutas Justo cuando la emoción está empezando a elevarse Alguien le dice Ah, tengo consejo para ti Esto es lo que necesitas hacer Y le llamamos a eso conversaciones cruzadas ¿Qué es el nombre de nuestro proceso de claridad? Sí, lo llamamos el proceso de claridad Porque creo que tenemos eso en español también Sí, tenemos el proceso de claridad también en español Y eso da contexto en compartir y exponer los pensamientos privados Todo está basado con lo que tú comenzaste con el perdón No es como un ritual Tiene que tener el propósito debajo Por ejemplo, cuando fui a China La espiritualidad no es algo que esté alentado por el gobierno Entonces fui a un número de grupos secretos Porque no podían tener grupos de un curso de milagros en China Entonces iba y hablaba en los grupos Y creo que fui ahí siete años Y muchas de las personas sentían que eran muy reprimidas Como que tenían muchas emociones embotelladas La primera vez que traté de hacer una sesión de expresión Yo estaba acostumbrado a trabajar en grupos más pequeños Pero había cientos de personas en Beijing Y todos querían atravesar la experiencia Pero había cientos de personas en Beijing Y todos querían atravesar la experiencia Entonces había cuatro grupos más pequeños de 25 cada grupo Y cuando yo fui a mi grupo de 25 Es como que las personas estaban listas para explotar con sus emociones Después de muchos años sistemáticamente tratando de reprimir Entonces pusieron dos sillas en el medio del grupo Y decían, David, tú te sientas en una de las sillas Y entonces una persona venía y saltaba en un asiento Y era una explosión de emociones Y luego saltaban del sillón y otra persona saltaba rápidamente Como que solo tenemos este pequeño tiempo con ustedes Era como gimnasia o algo Como que volaban Y luego volaban y salían Volaban y salían Y eso fue una experiencia porque era un permitir Permitir que se eleven las emociones Y estaban tan agradecidos Luego fui a Shanghái Y pusieron dos sillas en frente de un grupo grande Y ellos deben haber dicho en mandarín Compartan sus emociones con David Y entonces fui y pusieron a Susie en frente mí Y ella me gritó por cinco minutos Lo más que podía Oh, ok Pero En cierta manera pareció ser útil Porque era el comienzo de ir en dirección opuesta a tanta represión Y esto continuó en distintas visitas Sí, donde la gente compartía más y más de sus emociones Las personas empezaban a compartir más y más sus emociones Como parte del comienzo de la liberación de sus emociones Y luego se esparció todo esto en China Que David estaba ayudando a ponerlos en contacto con sus emociones Entonces desarrollaron lo que se llama los grupos de QQ Y ellos no tenían muy claro este proceso como el que tú hablabas Acerca de los emociones Y ellos no tenían muy claro este proceso como el cual tú hablabas Estos eran grupos en líneas salvajes Estos eran grupos de personas chinesas Que tenían una enorme emoción repressiva Y probablemente por siglos Era como una orgía salvaje de pensamientos privados Y mi amiga Francesa decía Era de China Ella era de China Es locura, se han ido, eso es salvaje Pero este fue como el primer paso para estas personas Para que pudieran sacarle la tapa a tantas emociones reprimidas Y he experimentado esto en distintos viajes Yo creo que la vez que fui a Colombia En 2005 Había muchas charlas, hablaban mucho Pero a veces eran bromas y esas bromas Estaban cubriendo temas más profundos Por ejemplo, los hombres bromeaban acerca de la sexualidad Pero había una culpa Pero había culpa en el interior Y esas bromas estaban cubriendo esa culpa Una vez Llevé a un grupo con el que estaba trabajando A las áreas rurales Y la mayoría de ellas eran mujeres Y estaban expresando muy mucho verbalmente Y yo oré a Jesús y dije ¿Qué va a ser lo más útil aquí? Y Él dijo Haz medio día de silencio Y luego muestra una película muy profunda por la noche Y la culpa era acerca de elevar toda la culpa reprimida Y la primera parte del día Era muy difícil para estas mujeres no hablar Entonces para el momento en que llegamos a la película Estaban listas para explotar No hablaban todo el día Entonces estaban listas para explotar Y creo que la película era el último comedor de pecados Y esta era una película muy profunda acerca de liberar la culpa Que es muy profunda también Y esto realmente trajo a la superficie las emociones Y el día siguiente naturalmente nos sumergimos más profundo Porque todas las emociones estaban elevadas Y todos sentían esta urgencia De hablar y liberar estas emociones Como si fuesen a explotar si no liberan esas emociones Como un globo que está a punto de explotarse Entonces hay muchos aspectos subtiles de expresar pensamientos privados y liberarlos Y es por eso que desarrollamos el proceso de claridad Y también es por eso que utilizamos ejercicios de experiencia en los retiros Tenemos dos retiros que están por venir aquí en España Al final de la semana que viene tenemos un retiro de tres días Sí, y la semana siguiente afuera de Barcelona tenemos un retiro de cinco días Entonces hay personas que sienten algo y sienten que es el comienzo de sumergirse en una experiencia Para que haya una liberación Una vez fui a Australia y estaba haciendo un retiro en el sur de Australia Y había un grupo muy grande Y dije, aquí es un papel de papel Si alguien quiere hacer un uno a uno conmigo Pongan su nombre en el papel Y había un papel y dije Si quieren hacer un uno a uno conmigo Simplemente pongan su nombre en el papel Y regresé y había sesenta y cinco nombres Y dije, ok Y dije, ok Dije, mañana vamos a hacer sesenta y cinco sesiones de diez minutos cada una Y fue muy profundo Y me acuerdo que con un hombre nos fuimos al bosque Y empezamos a caminar Y él dijo, tengo que decirte mis secretos más oscuros Estos son los míos Son los míos más profundos Nunca se los dije a nadie Ni siquiera a mis padres Tengo tanta vergüenza acerca de todo esto Y ahí me compartió sus secretos más oscuros que jamás le había dicho a nadie Porque creo que intuitivamente sintió que yo no los juzgaría Sin importar lo que fuesen Y eso es lo que queremos decir con el perdón Es la presencia de no juicio y amor Es la presencia de no juicio y amor Y permitir que todo se eleve en esa presencia Y es por eso que decimos Llévales tus pensamientos y tus expresiones al Espíritu Santo Y luego si tienes dificultad haciendo eso Por cualquier situación de miedo que puedan tener Y luego decimos Comparte esto entonces con el que sientas confianza o te sientas seguro Y permite que se eleven Y siente la liberación Porque ese es el primer paso para entregárselos al Espíritu Santo Hemos llegado al final de la primera sesión Gracias Gracias Gracias